Amén. Ya que hemos conocido por el anuncio del alma la encarnación de tu Hijo Jesucristo, concedemos por su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. El que vive reino conmigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar con la reflexión la palabra de Dios. Gracias.